Vamos a continuar porque ayer estuvimos hablando de que el gobierno de España no quiere meter en la lista de la Europol al presunto sicario, asesino o del intento de asesinato del señor Vidal Cuadras. Decían porque no le cabía la lista, pero al parecer todo esto es falso. Atención, mire lo que dice la noticia. Dice España dio a Europol datos de un asesino por un crimen de hace 20 años en vez de los del sicario de Vidal Cuadras. Desde que ayer empezamos a decir que esto se empieza a parecer mucho al 11M en el sentido que tanto ni el gobierno quiere saber la verdad del 11M ni tampoco quiere saber que sepamos la verdad del asesinato o del intento de asesinato del señor Vidal Cuadras. Tenemos al otro lado de Skype a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, encantados amigos. Gracias por la invitación. Bueno, vemos una vez más que el gobierno no quiere saber quién es el asesino, no quiere detenerlo. Ya no sabemos si el sicario vive o no vive, pues esa es la pregunta del Miñón. El sicario, su actuación a las órdenes de quien correspondía. Y claro, el gobierno lo que está haciendo con su investigación policial, pues es directamente tapar todo porque no está tomando las medidas que podría tomar para intentar localizar al supuesto sicario. En efecto, don Jesús, esto confirma lo que veníamos hablando ayer en el plató, precisamente conectando estas cuestiones de absoluta relevancia con la malograda investigación policial que está haciendo, como dicen los propios investigadores, boicoteada desde dentro. Y sorprendentemente, habiendo cupo el día 5 de diciembre, es decir, solamente siete días después de haber emitido la Audiencia Nacional esa orden de detención contra el principal sospechoso. Es decir, que evidentemente era necesario realmente incorporar la identidad de esta persona en esa lista. Sin embargo, se incorpora a la lista, pues un señor de 71 años que cometió hace 20 años un delito y estaba ahí prácticamente olvidado, se incorpora a este señor y se deja fuera. Por cierto, una pregunta, ¿no prescriben los delitos a los 20 años? Eso es lo que yo me pregunto también, pues efectivamente. No me dejo a que le meten la lista, se ha prescrito el delito. Efectivamente, pero aún así, además de incorporar a esta persona, había otro cupo adicional porque Europol había detenido ya a otro ciudadano que había incorporado a la Policía Nacional en esa lista. Así que figuraba, yo me preocupé por entrar en esa lista y figura con una silueta negra diciendo que se había sido detenido, con lo cual tenía, además de poner a este señor de hace 20 años, tenía la posibilidad de poner adicionalmente a este principal sospechoso del atentado a Vidal Cuadra. La pregunta es, como usted bien dice, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué se está boicoteando esa investigación? ¿Y por qué se está distrayendo a la opinión pública con información de lo más variopinta en torno a este gravísimo suceso que debería ser preponderante dentro de lo que es la investigación policial y dentro de lo que es también la preocupación política, pero sin embargo se está arrinconando y se está difuminando todas las circunstancias relevantes de este preocupante caso?